¿Dónde están los libres en el Señor? En tu presencia danzamos libres Cúbrenos en tu luz de amor Llévanos mucho más profundo Pues somos hijos del gran yo soy Oh Dios siempre con nosotros Susurrando restauración Haz de nuestro ser tu morada Tú y yo somos tu iglesia Clama, oh, abre los cielos con poder Enaltecido eres Dios Rompe tinieblas, brilla en gloria Oh, 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 oh Whoa, oh, 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 oh En tu presencia Señor En tu presencia danzamos libres Cúbrenos en tu luz de amor Llévanos, llévanos mucho más profundo Pues somos hijos del gran yo soy Oh Dios, oh Dios siempre con nosotros Susurrando restauración Hace nuestro ser tu morada Tú y yo somos Tu iglesia clama hoy Abre los cielos con poder Enaltecido eres Dios Rompe, que nieblas brilla En gloria Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh A ver todo el mundo avanzando conmigo en tu presencia Señor En tu presencia avanzamos libres Cúbrenos en tu luz de amor Llévanos mucho más profundo Pues somos hijos del gran yo soy Oh Dios, oh Dios siempre con nosotros Susurrando restauración Hace nuestro ser tu morada Tú y yo somos Tu iglesia clama hoy Abre los cielos con poder Enaltecido eres Dios Rompe, que nieblas brilla en gloria Tu iglesia clama hoy Abre los cielos con poder Abre los cielos con poder Enaltecido eres Dios Rompe, que nieblas brilla en gloria Abre los cielos con poder Abre los cielos conmigo en gloria Por siempre rey, sobre la creación Tú eres rey, tú eres rey Por siempre rey, sobre la creación Tú eres rey, tú eres rey Por siempre rey, sobre la creación Tú eres rey, tú eres rey Por siempre rey, sobre la creación Tú eres rey Tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación Tú eres rey Iglesia, dilo una vez más Tu iglesia clama hoy Abre los cielos con poder Enaltecido eres Dios Rompe tinieblas Brilla en gloria Tu iglesia clama hoy Abre los cielos con poder Enaltecido eres Dios Rompe tinieblas Brilla en gloria Tu iglesia clama hoy Abre los cielos con poder Enaltecido eres Dios Rompe tinieblas Brilla en gloria Oh Abre los cielos Señor Eres enaltecido Dios Rompe tinieblas Brilla en gloria Oh Abre los cielos con poder Brilla en gloria Oh Abre los cielos con poder Brilla en gloria Oh Abre los cielos con poder Tu eres rey, por siempre rey, por siempre rey Por creación Tu eres rey, tú eres rey, por siempre rey, por siempre rey Sobre la creación, tú eres rey, tú eres rey ¡Gracias!